¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Balón al hueco! ¡Continúa Guardi! ¡Dele! ¡Fuera dirigido para el sol! ¡Proba pero hay peligro! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡La pelota cambia de pies! ¡Marchial! ¡La ponen al hueco! ¡Dele! ¡Están jugando como Los Ángeles! ¡Su colocación es extraordinaria! ¡Los pases se suceden de manera perfecta! ¡Bernet! ¡Bernet vuelve a recibirla! ¡Bernet! ¡Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco! ¡Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto! ¡M ¡Palazado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡Se acabó el tiempo reglamentario! ¿Cuánto más se va a jugar? No tendremos tiempo para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Barbi golpea el esférico El árbitro señala el final de la primera Vamos ya con la segunda parte Hay partido por delante y ventaja para el Arsenal Se mete, se mete, se mete Gol, 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 gol Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1 Pase al hueco medido Se precipitó y es fuera de juego Concede la posición el Crackers Gran visión de juego Marbi Este contraataque no tiene mala pinta Marbi Ojita el disparo Golpea la pelota en el rival Berner Martial Ley de la ventaja Bien concedida porque el ataque promete mucho Se va solo Los fans todavía no han reaccionado Necesitan otro revulsivo Reaccionado El've Verne, corta el pase y puede haber contraataque. Vardy. Dembélé. A ver si la pone a Daria. No se complica la vida. Gareth Bale. Está imparable Bale. El expreso de Gales avanza. William. Le llega a William. Prefiere retrasar. Se le marchó fuera. Parecía que lo tenía hecho. Buen tiro colocado, pero se ha empachado un poco apuntando. Vardy. Continúa Vardy. Venga todos hacia adelante con el verde alicante. Aunque ganas ha salido el tío. Saca Andes de la esquina. Prueba suerte. ¡Ay, qué pena se le fue! Pues sí, porque iba muy bien dirigido, ¿eh? Pero nada, la remontada que no llega. El pase era demasiado fuerte y la pelota llega a los dominios del arquero. ¡Tiago! ¡Tiago! Vardy controla el esférico. Insiste con Delali. Buena entrada del defensa. La idea era buena, pero no la ejecución. Vardy. ¡Muere la jugada! ¡Qué bien el árbitro explica la ley de la ventaja! ¡Sí, señor! Creo que ha hecho muy bien. ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡Bernet! ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Vardy! ¡Tiago! ¡Tiago se la va al contrario! ¡Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque! ¡William! ¡Se acerca peligrosamente! ¡Vuela! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! El primer intento de colocarla al palo largo ya había sido bueno. Y aunque ahí el portero ha respondido perfectamente, luego no ha podido hacer nada para evitar el gol. ¡Qué duro se hace en estos minutos cuando vas perdiendo por tantos goles! ¡Estarán deseando que acabe el partido! Yo creo que la falta era clara, Paco. El pase de Thiago no es bueno. Ha encarado la portería. Ese corte ha salvado al equipo. ¡Vamos! ¡Saque de banda! ¡Centro directo al área! ¡Al final nos han puesto los dientes largos! ¡Para nada! ¡El esférico lo tiene Alí! ¡El expreso de Gales Bale! ¡Dile! ¡A ver cómo finaliza! ¡Dile Alí! ¡Penalti! ¡No hay duda! ¡Y recién el penalti! ¡No ha eliminado la percepción! ¡Y cómo ha bloqueado Manolo! Thiago ejecuta el córner. ¡Con las yemitas! ¡No hay Santa Teresa! ¡Sin a ver los dedos del portero! ¡Paco, qué ha sido eso! ¡Lo ha tirado fuera! ¡No me lo explico! ¡Tampoco parecía un remate imposible! ¡Marvi! ¡Alí prueba el disparo! ¡El asistente señala la esquina con el banderín del córner! ¡Thiago cuelga la pelota verde la esquina! ¡Y el cabezazo se va alto! ¡Hombre, no es fácil dirigir los remates de cabeza! ¡Pero creo que eso tenía que ser gol! ¡Bernet! Finalmente un encuentro feliz para el equipo visitante que ha conseguido hacerse con la victoria. ¡Bernet! ¡Pero y el amisturado! ¡Bernet! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.